Señor alcalde del Distrito de Acuayama, Pedro Salguero Dulanto, señores regidores, señores funcionarios y trabajadores de la municipalidad, señor representante de la UGEL número 10 de Guaral, señor teniente gobernador o su prefecto, compañeros docentes, padres de familia, alumnos todos, la institución educativa 2082 de Miraflores le da a ustedes la bienvenida a esta institución que el día de hoy estamos inaugurando prácticamente un aula virtual, el cual ha sido participación en el presupuesto participativo del año pasado, si no me equivoco, y la cual ya se menciona que es la sexta institución educativa, donde ya se está realizando y haciendo, es un hecho prácticamente esta obra del señor alcalde, don Pedro Salguero Dulanto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días, muy buenas tardes. Lógicamente, para mí también, en representación del Consejo Municipal, por lo mismo de gran satisfacción, es coronarse una de las grandes aspiraciones de todas las instituciones educativas de nuestro distrito, más aún siendo un importante compromiso que lo que veníamos dando en el tiempo de la campaña electoral, es el interés, es el deseo de este Consejo Municipal, y seguramente de todos los que conformamos parte de la gestión municipal, cumplir con todos nuestros compromisos, más aún con este compromiso vinculado a la educación, una educación de calidad, que lógicamente, ahora, desde hoy día, contando ya con este servicio de internet, va a generar las condiciones para que la educación sea mejorada, para que tengan estos niños una educación de calidad, una educación complementaria. Ya el internet, hoy por hoy, no es una herramienta complementaria, y mucho menos de lujo, es una herramienta básica, muy necesaria, muy importante, para que nuestros niños salgan a competir en condiciones similares. Además, había hasta el día de hoy una diferencia muy grande respecto a los niños que tienen la suerte de estudiar en grandes colectos, en grandes urnes. Pues hoy, esa es la razón que me llena de satisfacción, que nuestros niños van a tener esa herramienta básica para que puedan elevar la calidad de su educación. Ojalá, como bien lo dijo el señor director, y en su prefecto también, sepan darle el debido uso a esta importante herramienta, hay que saber contrastar la información recibida, hay que saber complementar la información recibida en las aulas. Créanme que para mí es sumamente satisfactorio poder llegar a cumplir las promesas que se hicieron en el pasado. Quiero agradecer a los gerentes de la Municipalidad Distrital de Aucayama y a los señores regidores por permitir lograr el presupuesto para que estas obras que se vienen inaugurando, como en este caso ya viene siendo la séptima, que es de gran utilidad para la niñez, para la juventud, para que los profesores puedan darle la mejor práctica de lo que necesitan los alumnos en este centro educativo, como nosotros también. Yo espero que los alumnos y los profesores se esfuercen por darle lo mejor de lo que puede dar la tecnología del Internet, porque también, como es bueno para muchas cosas, también tiene sus cositas que son desagradables y espero que no lleguen por ese medio, sino lo desea por lo mejor para el bienestar de la educación de todos los ocayaminos que necesitamos que ustedes, jóvenes alumnos, lleguen a ser mañana y a la tarde, grandes profesionales, buenos trabajadores y también por qué no representarnos con la comunidad. Yo estoy seguro que sí va a salir a la comunidad en este centro educativo de Miraflores, donde conozco al director Tapur, que es un excelente director, siempre preocupado por su educación y le agradezco por habernos permitido haber hecho el trabajo que el día de hoy se está llevando esta inauguración, que para mí es muy importante y estoy seguro que para muchos también. Que sea de la grata satisfacción de todos los presentes estar el día de hoy aquí presentes en esta gran inauguración, donde declaro inaugurado el Internet virtual en el distrito de Aucayama, Centro Poblado de Miraflores. Muchísimas gracias.